Hola que tal mis amigos, buenas noches, con muchísimo gusto les saludo a este servidor de ustedes, Giovanni Giovanotti, en esta gran noche, oiga, para hacerles una super invitación, una super invitación muy especial para toda la gente del municipio, y para hacerles un saludo de Feliz Noche de Fueves, ya viene viernes, y ya viene el sábado, sábado 21, tenemos un gran evento de una farra bien buenísima en el sector, la vereda de El Tabor, bueno, la gente que no conoce la vereda de El Tabor está a unos pocos pasos del centro poblado de Pedregal, y por eso queremos enviarles un saludo muy cordial a la gente de Pedregal, de La Gua Blanca, de La Floresta, del Alto de Tópez, de La Gua Blanca, igualmente la gente de El Tabor, anfitriones de esta fiesta, la gente de La Palmera, gente de Rumberísima, de Monserrate, tenemos gente de Rumbera en San Isidro, en Bajo Belén, en Belén, en San Vicente, todos estos sectores, estas veredas, hacen una cordial invitación a participar de este gran evento, este evento inicia a partir de la una de la tarde, hay encuentros deportivos, igualmente, a partir de las seis de la tarde, eso va desde la una hasta las seis, luego a partir de las seis, el sonido va a comenzar a subir su volumen, a subir su volumen, algo así, cierto, va a comenzar a subir el volumen, porque eso quiere decir que inicie la farra, eso de las seis de la tarde, así preparaditos, vayan llegando, vayan corriendo la bola, si usted es de las personas que le gusta la rumba, comparte este video, la invitación, y bueno, ¿qué vamos a tener en este evento? Les voy a contar, ¿qué va a haber en este evento? En este evento va a haber artista de la música tropical y popular, estamos hablando nada menos del vocalista de la orquesta Banda Bacana, una de las orquestas del municipio de Isaac, está dando de qué hablar, con buenos ritmos, muy buenísimos para bailar, y este artista va a entregar todo su repertorio, también tendremos artista de la música popular, oiga, artista de la música popular, estamos hablando de seguidores de Darwin Narváez, acompañar a estos artistas, también tendremos artistas de la música norteña, así que los queremos invitar, para que ustedes nos acompañen ese día ahí en el Tabor, vamos a estar en el Tabor de Farra, así que les vuelvo y les repito a todas las comunidades que mencioné, a todas las comunidades circunvecinas a este lugar, vamos a visitar esta comunidad, una comunidad muy nueva, hemos echado para adelante y ponemos eso, vamos para allá, con este gran evento, ahí estará el sonido de los buenos eventos Galaxy Event Pro, sonido, oiga, sonido con buen batiaje de sonido para disfrutar de toda la música, vamos a tener palazos musicales para rumbear, oiga, con todos ustedes, ya tiene un amigo, oiga, vamos a ese evento, cierto, si usted tiene una amiga también, que va a disfrutar, a toda la gente que irá a disfrutar en familia también, oiga, que vamos a brindar en este mes de mayo, pues es la oportunidad de irnos para ahí al Tabor, a brindar, oiga, a brindar en este mes de mayo, muy especial para todas ellas, entonces les enviamos ese saludo cordial, la cita es ahí en la vereda del Tabor, por ahí también estará este servidor de ustedes, Joan y Joanote, acompañándoles en la animación, para llevarles saluditos, para disfrutar de una buena noche, tenemos DJ a bordo también, y hoy les acompañamos con este repertorio, con estos artistas, que van a presentar ahí en tarima, luces, oiga, luces, sonido, todo buenísimo, para pasarle una noche de farra, de disfrutar de una gran noche, de 21 de mayo, cordialmente invitados, y bueno, si usted es de las personas que puede compartir este video, más bien compártalo, compártalo este video, muchísimas gracias por entrar a nuestro perfil de Facebook, y que hagan invitados, que hagan invitados nuestros abrazos grandotes, de toda la organización de este evento, esto con el fin de sacar un gran proyecto para el desarrollo de nuestro municipio de Inzá, de estas localidades, y les comento un poquito, esto es con el fin de que nuestras zonas tengan medios disponibles para sacar sus productos a los centros poblados, entonces es un gran proyecto de beneficio de comunidades, cierto, entonces invitados a esta gran barra, bueno, con esa visita que ustedes nos hagan, pues estarán aportando a este gran proyecto. ¡Feliz noche! Y la cita es este próximo 21, ahí en la vereda del Tabor.